Hola, soy Rodrigo Limpias, desarrollador iOS, ex alumno de KeepCoding y seré tu instructor en este curso. En este curso veremos cómo usar los Storyboards, que son la representación visual de la interfaz de usuario de una aplicación iOS y nos permiten crear el prototipo de una aplicación de forma visual, rápida y sencilla. Al finalizar el curso estarás familiarizado con el Interface Builder. Sabrás crear las vistas de una aplicación usando Storyboards. Hacer que tu aplicación se vea siempre igual sin importar el tamaño del dispositivo mediante el uso de Auto Layout y tendrás nociones de crear una aplicación implementando una arquitectura. Todo esto de forma completamente nativa. Suena bien, ¿no? Pues enciende el Mac y nos ponemos manos a la obra.